Mi cabeza se encuentra acá Justo al final de mi cuello está Mis dos brazos aquí los ves Y con ambas manos la guitarra tocaré Pues mi cuerpo es el mejor Cuanto puede hacer, aplaudir o correr Es que apenas comencé Mi cuerpo es genial, mueve el toro así A saltar y a reír y tú también lo harás Mira, tengo mi barriguita Puedes sacudir la tuya, es gracioso Mis rodillas, velas aquí Y con ambas piernas y pies correré Pues mi cuerpo es el mejor Cuanto puede hacer, aplaudir o correr Es que apenas comencé Es que apenas comencé Mi cuerpo es el mejor Cuanto puede hacer, aplaudir o correr Es que apenas comencé Si mi cuerpo es genial, mueve el toro así A saltar y a saltar y a reír y tú también lo harás Es que no se pierda, aplaudir o correr Es que no se pierda, aplaudir o correr Es que no se pierda, aplaudir o correr